Que muy dentro de mi no hay odio ni rencor Un poco quede su y un poco quede yo Para que nuestro ayer no sea un triste recuerdo Un aplauso fuerte para ustedes, para ustedes también Un saludo también para mis compañeros del jurado, Carleta, Ilmita, Lidia, Sharon y Don Oscar Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives cuando no me estás viendo Vamos a platicar Ven, 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 vamos a platicar Gracias Feliz noche Aplausos Aplausos